Es un hecho que por más veterano o experto que alguien se pueda considerar en KOF, no está exento de haberse topado sin querer con varias de las ediciones modificadas de esta saga de juegos. Aquellas que te topabas cuando ibas a las maquinitas de la esquina, ¿te acuerdas? Esas en las que por más dificultad que le pusieras a la inteligencia artificial, podías pasártelas con un solo peso. Esas ediciones que en el peor de los casos podían hasta llegar a clausurar locales por las altas tarifas de luz comparadas a los pocos pesos que se habían depositado en la maquinita. Ojo, cabe recalcar una cosa, a este tipo de alteraciones se les denomina formalmente como bootlegs. Pero no nos vamos a centrar en esta definición como tal para este listado, puesto que un bootleg, si bien es una modificación, a veces simplemente puede alterar los colores, personajes, escenarios y nada más, haciéndose pasar por una entrega oficial. Si bien las ediciones plus pueden entrar en esta categoría, lo cierto es que debido a sus mecánicas van mucho más lejos que estos, por lo que nos vamos a enfocar de que están lleno en aquellas ediciones modificadas, más groseras, tramposas, obscenas y ridículamente fáciles de jugar de Tekken of Fighters. Prepara las botanas y ponte cómodo, porque en esta ocasión, YamiFive, el espectro de la web, te presenta las 6 ediciones plus, más tramposas de Tekken of Fighters. Número 6. Crunching Tiger, Hidden Dragon. Iniciamos con una modificación correspondiente al título, KOF 2001. Esta versión plus, que no disfraza en lo absoluto su naturaleza bootleg y la hace ridículamente obvia. Basta con solo ver al jefe final, Ignis, para darse una idea de lo que es. Su nombre ni siquiera es Tekken of Fighters como tal, sino que se hace llamar, Crunching Tiger, Hidden Dragon. Y más que ser un plagio descarado, es una forma en la que muy posiblemente ciertos aprovechados trataron de colgarse de la fama de esta franquicia, para obtener algo de ganancia para ellos. Simplemente cambiando títulos, paletas de colores, personajes y demás. Ah, y de paso, facilitando enormemente las mecánicas de juego. Número 5. The King of Fighters 97 Plus. Continuamos con un clásico. Este hack, hecho a la edición de KOF 97, es de los más conocidos por los jugadores. Más allá del simple hecho de modificar y facilitar la jugabilidad en el juego, esta versión plus tiene algo que la hace merecedora indudablemente de estar en el listado, pues deja libre al jefe final de esta entrega, el cual no es más que el mismísimo Orochi. Personaje que vendría siendo la comparación con Rugal en KOF 2002, si a jugabilidad nos referimos. Es decir, básicamente puedes pasarte el juego en cuestión de minutos, simplemente utilizándolo a él, haciéndolo muy, pero muy desbalanceado y mermando enormemente la dificultad. Mucho más que en varias versiones plus de KOF 2002, que tienen a Rugal al alcance. Número 4. The King of Gladiator. Seguimos con otro mod correspondiente a KOF 97. Su nombre es The King of Gladiator. La razón por la que este hack perteneciente al mismo juego que el lugar anterior se encuentra por encima es sencilla, pues más allá de facilitar la jugabilidad de forma descarada, haciendo de por sí que el juego ya sea desbalanceado, este hack le da una ayudita extra al jugador, pues la cantidad de daño a la barra de salud que te hace el rival es mínima. Basta con enfrentarte al mismísimo Orochi para darte cuenta de lo ridículo que es el daño que te hace la inteligencia artificial. Una versión que hace que la palabra fácil se quede muy, pero muy corta. Puesto Número 3. The King of Fighters 2002. Ice Blue Dragon. Llegamos con una edición que era indudable que estaría acá. KOF 2002 es como tal una de las ediciones, si no es que la más famosa de esta franquicia en occidente. Un mérito que desgraciadamente hay que reconocer es parte fundamental de su gran repercusión son las ediciones plus, las cuales abundan en las salas informales de arcades, siendo este el título más afectado por este hecho. Básicamente la definición perfecta para un arma de doble filo. Existen mods bastante conocidos y entre comillas y ojo no me vayan a funar por lo que voy a decir, decentes, que inclusive hasta los más veteranos disfrutaban jugar para pasar el rato, simplemente por diversión, como el KOF 2002 Plus en donde se facilitan las mecánicas de juego y el Max es infinito, KOF 2002 Plus 2 y otros ya más obscenos como KOF 2002 Magic Plus y KOF 2002 Magic Plus 2, los cuales ya rozan en lo ridículo. Sin embargo, la versión plus en cuestión que ocupa el bronce de la cuenta regresiva es una que deja en pañales a estas ediciones que acabo de nombrar, me refiero a KOF 2002 Ice Blue Dragon. Es descarada la facilidad de juego que tiene esta edición, pero además se atrevió a hacer algo extra, modificar ciertos poderes y habilidades de peleadores para hacerlos mucho más rotos. Una edición que es por cierto, odiada por muchos fans y que llegan a denominarla como incluso la más tramposa en cuanto al KOF 2002 se refiere. Califica por ti mismo si se merece ese título. Puesto Número 2 The King of Fighters 2002 Super Magic Plus Continuamos con otro hack perteneciente al título de KOF 2002. De esta modificación hemos hablado ya hace un tiempo en un video y yo personalmente llegué a catalogarla como la edición más tramposa de KOF. Y a pesar de que sigo pensando eso en parte, lo cierto es que durante este tiempo encontré otra edición que en aquel entonces pasé desapercibida, pues la consideraba un bootleg más. Pero esa nos aguarda en el puesto siguiente. KOF 2002 Super Magic Plus, de hecho, también cumple con las características necesarias para considerarse como la ganadora de este listado. En ella podemos ver la alteración obscena de los colores de la entrega, desde escenarios, personajes, etc. El personaje más roto de este mod es sin duda Iori Yagami, quien de forma ridícula supera con creces el poder del mismísimo Omega Rugal. Pero también tiene otra cuestión que la hace todavía más tramposa. Pero que digo tramposa, extremadamente sencilla, y es que varios de los ocultos son automáticos. Si, se hacen sin presionar, ningún comando, que digo ningún comando, ni un solo botón, simplemente quedando como espectador. Puesto número 1. The King of Fighters 2005, décimo aniversario, Unique Plus. La ganadora indiscutible de este top. No puede ser más que esta modificación considerada por gran parte de los fans como la más grosera, tramposa y ridículamente sencilla de jugar de todo KOF. En pocas palabras, cumple con todos los requisitos que mencioné en los lugares anteriores. Pero además de eso, tiene a tres personajes que por sí solos ya la hacen la ganadora. Me refiero a Vanessa, Omega Rugal y sobre todo a Evil Kula. Sin duda, la edición Plus, más desequilibrada e injusta de todas. Y tú, ¿conoces alguna otra versión modificada que cumpla con estas características? Por favor, siéntete libre de compartir tu aporte en la sección de comentarios. Te leeré encantado. Si el video ha sido de tu agrado, por favor no olvides regalar un me gusta y compartirlo. Te invito a suscribirte a mi canal. Actualizo hasta dos veces por semana, al igual que te invito a que me sigas en mis redes sociales y visites mi canal secundario Yami Mane. Todos los links están en la descripción. Y bueno, de momento eso es todo. Les mando un gran saludo y hasta otra. ¡Gracias!